El pasado 16 y 17 de diciembre se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el segundo festival de niñez y juventud indígena migrante. El mundo gira alrededor, cruzando fronteras voy, derramando mi sudor. El territorio a nadie doy, el territorio es nuestro, el mundo gira alrededor. Al evento se dieron cita 50 representantes de Chiapas, Tlaxcala y Guatemala. Los colectivos de niñas, niños y jóvenes indígenas compartieron sus obras fotográficas, representaron obras de teatro y tocaron música en vivo. El territorio es un lugar donde puedes vivir, donde tienes plantas o donde tienes animales y tu casa. Mi papá y mi mamá me han contado, así que la migración es... Los que se iban al otro lado, a Estados Unidos. Por familiares o personas que no tienen hogar o algo. El territorio que yo sueño, que sea un mar no contaminado, con más árboles, que haya un poco de trabajo para que no vayan a migrar. Además, manifestaron el rechazo a la violencia, la inseguridad y la contaminación. Y dejaron en claro que si bien las fronteras nos separan, también son espacios para el encuentro, para conocer a otros y para unirnos todos. La naturaleza es vida, donde hay mucha gente, territorio de valientes, donde estamos tú y yo en un solo corazón.